Hola, mi nombre es Alexi Labardín, una de las aspirantes a la corona de Miss Valley Grande 2011. Ganadora de dos títulos previos, Chica Ideal y Mejor Traje Típico. Les mando un saludo a todos los residentes bolivianos y al mismo tiempo les invito a la fiesta en la cual se entregarán los premios del Campeonato Virgen de Cotoca, que se realizará en Guido Spa. Y un saludo muy especial al organizador del evento, Pedro Sorocó. Un beso.